Hasta hace muy poco, muchos mexicanos elegían morelos para vivir por la tranquilidad y la calidad de vida que aquí podían encontrar. Desafortunadamente, esto ya no es así. Morelos, al igual que otros estados de la República, viven bajo la constante amenaza de la violencia. Como presidente de México, me comprometo a combatir este problema con determinación y así devolverle el derecho a vivir tranquilos a los morelenses y a todos los mexicanos. Este es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir.